El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio el inicio del banderazo de la Zafra 2011-2012. El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio banderazo de inicio a la Zafra 2011-2012 en Ixtaxoquitlán y anunció que habrá recursos extraordinarios para la siembra del 2012 que se facilitará el acceso a insumos y se acelerarán los programas de mecanización. En el ingenio El Carmen expresó que esta industria es un importante factor de arraigo para cientos de miles de familias veracruzanas, por lo que 2012 será un año de mucha coordinación y apoyos, de esfuerzos y previsiones para enfrentar cualquier desafío que represente el cambio climático. En presencia de los productores de la región comentó que el azúcar refinada de este ingenio es reconocida en el país por su calidad y demandada por destacados empresarios, así que hizo una distinción especial al esfuerzo de sus industriales, cuadrillas de corte, fleteros, maquinistas de alzadoras y desde luego a las organizaciones cañeras y a sus líderes, quienes han trabajado sin descanso para el arranque de la Zafra. Sabemos que en el campo está la posibilidad de ofrecer una vida digna a más familias rurales. Veracruz trabaja sin descanso para labrarse un futuro de prosperidad y seguridad alimentaria. Esta es nuestra ruta para sembrar un campo más próspero, con beneficios a largo plazo, en un marco de sustentabilidad y paz social. Solo así podremos seguir hacia adelante. Para TBS Noticias, tvsureste.com